hola hola gente dragonera que tal como estan? espero que estan super super bien si hayan bienvenidos a un nuevo video mas del canal segundo día de esta isla carrera escapada del traidor vamos a conseguir algunos que otros dragoncitos y otros recompensas tienes el 10 para poder conseguir los 30 sellos de vuelo en la ruta del dragón rey acuático bueno yo estoy avanzando algunas que otras misiones y tengo para reclamar la otra misión que tengo para reclamar es en las batallas de liga son cuatro que me piden pero se lo voy a dejar por el lado tengo 147 cuando se tendría 154 y vamos a avanzar de una vez a reclamar creo que los primeros dragones si vamos a reclamar o el prete sobrado creo que voy a reclamar este dragoncito de acá el dragón no, otro traidor el dragón de acá el primer dragón de la fenda de droga vitalidad que mas o menos estaríamos necesitando unas 2500 molinetes para poder conseguirlo y tal vez hasta la cuarta gema curativa si? la cuarta porque la otra esta en la isla de laberinto en el camino de los amazonas ahi esta lo que es la tercera gema curativa asi que vamos a de una vez a reclamar vamos a avanzar a ver como me sale con esto ya mas o menos creo que tengo ya un poco mas de experiencia jugando la carrera es la carrera en lo que es este dispositivo móvil en android pero igual me sigo chocando no es lo mismo como cuando estas mas o menos en pc tienes el teclado que no se va a comparar al tactil el teclado es mejor todavía pero al menos voy a tratar de no gastar tantas gemas bueno al menos con 5 gemas creo que no va a ser tanto el gasto bueno ya saben que mínimo tienen que conseguir unos 110 pasar de los 100 molinetes para poder llevarse a su dragón sin ningún problema yo voy a hacer colchón voy a tratar de llegar a los 108 110 para poder avanzar vamos a reclamar acá en esta es la carrera también pueden conseguir lo que son 3 3.000 no 3 3.000 monedas laberinto bueno vamos a ver 114 llegamos a los 119 120 es lo máximo que podemos reclamar bueno 114 creo que es más que es suficiente vamos a reclamar las 5 primeras gemas podemos duplicar así que lo vamos a hacer porque voy a necesitar eh... quemas si es que me voy a seguir chocando así que bueno vamos a son 30 segunditos esperamos el tiempo eh... para poder agarrar y sacar esta publicidad listo reclamamos y supuestamente nos tienen que dar de jamas ya nos dieron los gemas eh... ahorita seguro que salen las 5 gemas 5 gemas después de todo estas cantidad de orbes y no se olvide que el día de hoy ya se dio lo que son las... hay 2... hay 2... salió 10 lo que es el happy hour de potenciación así que a potenciar todos los dragones que quieran lo voy a tratar de potenciar otro dragón más a 4 estrellas no se si potenciar el dragón quasar que me conviene porque tiene lo que es un elemento sustrat que no todos debe ser crítico solamente eh... bueno supongo que el dragón dios sangriento y el dragón... eh... dios sangriento y el dragón vampiro pecador o algo así no me acuerdo creo que esos dos me hacen crítico hay el dragón vampiro voodoo claro que por supuesto que el dragón vampiro voodoo y no se si el dragón karma pero bueno... ahora si seguimos avanzando y... quiero reclamar así que vamos a hacer un poco las cosas y vamos a... avanzarnos hasta el primer dragón el dragón tortú para poder reclamar los que son los dragoncitos de esta isla escapada de traidor ¡Gracias! Corre Corre Pau Pau Jigis Pau Corre Jigs Pan Pan Rotor诊 Pan 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 Tore 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 Gw Quien Cruf Gw R Bueno, hice un pequeño palo alto al local de la cámara rápida pero quería ver algún cambio que han hecho en esta carrera y es que ya no aparecen lo que son las monedas laberinto que normalmente harían aparecer 300, 200, 500, 400 sino que lo han empezado por cofre ruleta ahora no sé si nos van a dar, en vez de monedas laberinto para ese cofre ruleta supongo no sé si nos van a dar la misma cantidad, parece que sí, no sé si hay un cambio porque parece que ahí nomás ha sido el cambio de cofre ruleta supongo que lo demás está con normalidad, no sé por qué solamente a la primera moneda laberinto pero bueno, parece que de ahí todo está normal, así que continuamos y sigamos para conseguir el dragón tortue bueno, ya hemos avanzado en la buena parte, ya reclamé el dragón tortue al dragón viajero y ahora sí, para nada, para conseguir el dragón que es el dragón embaucador y bueno, todavía creo que me queda más que moneda y que sellos de vuelo suficientes para conseguir el dragón vitalidad vamos a reclamar ya vez el dragón embaucador y de una vez, no sé si irme por el dragón vitalidad creo que para ser el segundo día voy a reclamar los tres primeros dragones creo que vamos por buen camino ya el dragón vitalidad y el dragón y el otro dragón que falta que sea el dragón tortue al traidor creo que ya para el segundo, tercer día no necesitan ni el cuarto día a mí me extraje a veces no es bueno irse por todos los sellos de vuelo tienen que ver por cuál sello de vuelo irse, cuál sello de vuelo dejar no me acostumbro mucho a lo que es el Android todavía hay veces que dejo muy pegado lo que es el dedo y en vez de moverse para abajo o para arriba me hace lo que es un salto o me abre lo que son las ventanas no sé, lo bueno creo que para el segundo día no es mi segundo día te voy a aportar lo que es el último recolecto creo que es más que suficiente el avance que he hecho y bueno, lo dejamos en 107 molinetes como dije, lo máximo que pueden tratan de hacer entre 107, 100 días, 115, 120 alguna vez estamos avanzando con 120, ahí está dragón, invocador, listo tercer dragón, ya está el traidor, el tour tour el viajero y el dragón, invocador y de acá existen los 1.100 más o menos molinetes para conseguir el dragón vitalidad y de acá unos 2.000 más molinetes para conseguirlo otro traidor que está a 4.500 molinetes que es lo que necesita pero yo también quiero conseguir lo que es este de acá este de acá que está como 5.000 molinetes quiero llegar a reclamar un cofre stick y lo que pueda para poder avanzar y llevarme algo interesante en esta conexión pero bueno, vamos dejándoles acá el video y vamos avanzando un poco ya les pidiéndonos lo que es esta, la misión que nos falta lo que son las vidas, necesitamos 4 y como ya deje más que su vida suficiente para avanzar así que, pues cumplir esa misión y vamos dejando lo que es el video si te gustó el video y quieres más videos como este puedes teniendo que te suscribas si no tienes que darle click o darle una suscripción entonces hoy activa la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al video así que mientras más like, más comentarios más compartidos el video apóyame, que este canal siga creciendo te pusiste más información más contenido sobre todo lo que publica en el canal y especialmente dragoncitos yo sé que en propósito de este canal es apoyar a todos los jugadores tanto Free, tanto Pai, tanto Orr, tanto New para apoyarlos poder conseguir lo que son sus recompensas sus fracones sacarle el máximo provecho de lo que son estos eventos y bueno, también si puedes compartes en redes sociales te olvides en lo que has sido con todas las personas que conozcas y no te olvides de suscribirte a mis zapas de canal que siempre estoy publicando esta información bastante contenido sobre todo lo que publico en el canal y especialmente dragoncitos y ya próximamente voy a estar hablando ya del nuevo evento que comienza lo que es este 24 si, el 24 este lunes 24 de enero me refiero al evento de coronación de hielo y luego vamos a tener el nuevo dragón Big Mítico el dragón Monarca de las Nieves que comienza justo en la isla Puzzle del mismo nombre homónima la isla Puzzle homónima porque lleva allí lo mismo coronación de hielo del 24 al 29 de enero si el mismo día que comienza el evento tenemos lo que es la isla Puzzle y la isla Talero y esa información próximamente la van a tener tanto en el fanpage como en el canal así que abajo en la descripción van a encontrar lo que es el fanpage sigan la página sigan las publicaciones y están atentos a las actualizaciones y bueno ahorita van a presionar los comentarios del video anterior lo que es que comentaron apenas sobre el video si me quieres que tu comentario aparezca aparezca en el video antes que salga el video comentar apenas sobre el video por eso siempre tienes que tener que en la campanita notificaciones ya que si solamente se salga el video y podrás comentar apenas salga el video bueno yo ya estoy para terminamos de reclamar lo que es esta misión mientras sigo subiendo a mi este dragoncito de acá y luego guardián de criptas quiero subirlo lo que es el rango ahora si ya cuatro ligas reclamamos lo último de estas misiones siete sellos de vuelo más y ya tendría más que suficiente para avanzar hasta el dragón vitalidad y bueno ya nos veremos en un video suerte se pide su amigo master city chau a todos